Y este corrido se va hasta Ciudad Ocampo, Tamaulipa, Sega, para Don Pedro Vásquez, ¡vámonos! ¿Cómo estamos amigos? Pues bueno, hoy nos tocó ir aquí a la colonia Santa María de Guadalupe, conocido como La Muña, pues ya vamos para allá, ahorita vamos a ver lo poquito que es la molienda de caña, vamos a andar también platicando con el Pío Martínez por ahí, un personaje ahí de mi localidad, y bueno, esperemos disfruten lo que es estas bonitas tomas, también saludando por ahí a la familia Vásquez que está por allá en Houston, Texas, y también a mi compadrito Homero Vásquez, que bueno, muchas gracias compadre, pues hoy vamos para allá lo que es a su bonito ejido que pertenece a Ocampo, Tamaulipa, pues aquí vamos a ver que nos encontramos por el camino. ¿Cómo estamos amigos? Pues bueno, aquí estamos en un hogar que viene desde lo que es Tula a Ocampo, y aquí lo que me llama la atención es que, pues se supone que allá, de allá, de allá, para acá, ahora sí que, está de bajada, allá si se fijan, está de bajada, ahí está la subida, de este lado, lo que no entiendo, es por qué pasa esto, aquí, el chavo este, ¿cómo te llamas tú, compadre? Ah, es el vaquero, el vaquero que por ahí también salen espuelas de caballos, mira nomás, no le está pisando a nada, ¿en qué lo llevas? Neutral. Neutral, y ahí va para arriba, se supone que debe ir para abajo, este lugar, pues no sé por qué sucede eso, y pues ahora sí que, vamos a hacer esta topa, para que vean cómo está inclinado, y, pues en lugar del carro de irse para abajo, se va para arriba, y ahí va, mira nomás. Ahí está la subida, ¿en qué lo tienes ahí? Neutral. Neutral. Ahí está el neutral, suéltale, ahí está. Ahí va para arriba, cuando debe ir para abajo, está raro este lugar aquí, como dice, no sé si es magnetismo, o qué es lo que jala, pero va para arriba, ahí va el carro, va para arriba. Ahí se ve. Aquí se ve la bajada, miren, ahí está la bajada. Es una pendiente para abajo aquí, que por lógica, ahí se ve el carro donde viene bajando, y aquí va subiendo. Y bueno, pues aquí estamos, lo que es, de lo que dola, rumbo acá a Montamolipas. Está raro, está raro. ¿Cómo la vieron? Pues si pasan por aquí, ahí para que tengan cuidado también, porque ahora sí que me vas a carretar, pues para que no vaya a pasar un accidente. ¿Y cómo les queda el ojo? Aquí reportando su amigo, el Pitaya, el Pitaya. Yo soy el Pitaya, el Pitaya soy, yo soy el Pitaya, el Pitaya soy, el super Pitaya, el Pitaya soy. Yo soy el Pitaya, el Pitaya soy. ¡Ah, chis, hachis, miren lo que nos tiene, ya se fue! Nos encontramos, una ardillita. Ya le va a socorrido a mi compa Homero Vázquez, con todo cariño, ¡vámonos! Comenzó, de mero abajo, se forjó, como los hombres, los consejos. Pues por ahí ya vieron lo que nos encontramos, creo que no se captó muy bien por ahí lo que fue la ardillita. Y pues bueno, vino a fue inocente, estuvo parado mucho tiempo. También por ahí pasaron los tejones, que son de la familia de los mapaches. Y pues ahí va corriendo en la carretera, eso es lo bonito cuando uno viene a las sierras tabulipecas, por ahí lo que se encuentra. Y pues bueno, ya casi ya vamos llegando a lo que es Colonia Santa María de Guadalupe, conocido como La Mula. Pues vamos allá a cotorrer con el rato, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues aquí vamos, ya casi llegando, su amigo el Pitaya. Saluditos de toda la raza. Y niños, por ahí estaremos jugando y apostando lo que es con el Valero, con el Yoyo, con el Tomatodo. Y con todas, con las canicas, a ver quién, a ver quién le gana el Pitaya. Debemos andar, compaditos. Alícese y nos vemos próximamente. Pues aquí llegamos ya a Santa María de Guadalupe. Bueno, aquí están los, como los que vimos ahí, lo que fue en... Ahorita veníamos por la sierra, ahí está, y este se llama Chita. Oye, Pitaya, ¿qué estás haciendo? Pues es que por ahí me topea un gallo, muy pelionero. Yo venía aquí a lo que es ver, lo que es este bonito horno, donde hacen unas ricas empanadas aquí, en la Casa del Pallo. Y por ahí me topea un gallo que se me puso al tiro, por eso ahorita voy a ver, compadre. Ahorita voy a ver. Pero te va a ganar. No, pues ahorita vamos a ver. Vamos a buscarlo al canijo, vente por acá. ¿Es ese? Es ese, mero, mírenlo. Es ese, mero, ¿qué onda? ¿Qué, compadre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¿Qué te pasa, Pitaya? ¡No, pues el vendejo, gallo, me puso una arrastrada! ¡No quiero! ¡Zafo, ya córtale allá! ¡Ya no quedo más! ¿Cómo se llama, don? ¿Cómo estamos, don? ¡Tacho! ¿Cómo estás, don Tacho? Sí, así. Así me conocen. ¿Ahora lo conocen aquí? ¿Dónde? Pues para que le mande un saludo al compadito Homero Vázquez, ¿de acuerdo de él? Ah, pues sí, pues claro que sí. ¿Sí? ¿No ves que allá lo miré allá en... en Belvia, Texas, por allá? ¿Ah, usted también anduvo por allá? Sí, pero allá fue donde lo supe que era... ¿Era de aquí? Era de aquí, sí. Fíjese, pues ahora sí que andó chameando por allá. ¿Ya hace rato que se vino? Ya tengo rato, ya voy por cinco años que me vino. ¿Qué se vino allá? Claro, fue cuando le me llevé. Hay una muchacha que llama Lourdes. ¿Aquí? No, allá. ¿Ah, allá? Es hija también de este. Allá fue donde la fui a conocer, me dijeron, Lourdes, ¿qué es hija de Pedro Vázquez? Ahí está, ahí los fui a conocer yo, fíjate. Aquí no los conocí yo. ¿Siendo vecino? A este también hasta ahorita lo acabo de conocer. Yo no lo conocía a este. ¿Eh? A Amparo, yo no lo conocía. ¿Qué cosa, dígese? Y cuando uno los conoce por allá, pues aprecia más porque de repente son los paisanos y pues se siente más a gusto uno. Sí, no, y deje usted, eran en un rancho así, un rancho así grande. Fueron a poner carpetas y yo andaba trabajando ahí, yo andaba con un tractorcito cargando leña. Y voy mirando a esa muchacha con un niño chiquito. Y que me dice uno, me parece que es de Ocampo. ¿Usted de dónde es? Le dice, no, pues yo soy de allá de Ocampo. ¿De qué rayos? Ah, de la colonia, le dijeron el ranchillo. Le dijo, ah, este también es de allá, que era este muchachillo que andaba ahí también. ¿No muero? Sí, le dije, pues son de allá de la colonia. ¿Cómo se llama su papá? Pues Pedro. ¿Y el papá de él también, Pedro? Obvio. Ahí se dice, bueno, pero compérate, pues si mi papá es Pedro, pero ese era un es Vázquez y otro no, no, no. Sí, pero qué cosa, pero fíjese cómo, qué cosa, hasta dónde se fueron a conocer y aquí son de la misma colonia. Da gusto encontrarte con gente que es de aquí, que dices, bueno, ahí entra el monte por allá. Y fíjate, nos fuimos a encontrar allá, de aquel lado de Houston. Qué cosa. De muy sancho, fíjese. No, qué bueno. Y son vecinos aquí. Bueno, ahorita ya no están. Sí, sí, sí. Pero ellos vivían acá. Acá está la, aquí te vamos a darle para allá. De hecho hay un evento ahorita en la escuela, hay mucha gente por allá. Yo anduve chapuleando allí. Pero que es evento de qué, oiga. De escuelas. Cultural, así como que de bailes, algo así. Cuerdos, algo así. Ah, ok, ok, de rondallas. Sí, sí, mire, hay muchos cargos allá allí. Sí, ahorita vamos a darle para allá. Yo no más hice lo que iba a hacer, a limpiar. A chambear ahí. ¿Cómo dicen? La fatiga, como se dice aquí. La fatiga, sí, sí. Ya la hice, ya. Está bueno, vamos a ir para allá y pues ahí le mandamos a mi comparito Vázquez, que está hasta allá, hasta Houston. Sí, está bueno, sí se acuerda de mí, como que no. Sí, aquí estamos grabando para que se acuerde de este. Ah, pues claro. Para mandar el video. Está bueno, ¿cómo dice que se llama usted, oiga? Tacho. Tacho, así le digo en Tacho. No más Tacho Lumbrera. Tacho Lumbrera. Él ya sabe quién es. Ah, bueno, está bueno. Pues muchas gracias, compañero. No, no. Ahí estamos, saludos, saludos. Andele, pues. Pues aquí ya vamos, ahora sí que vamos a poquito por la escuela. Oigan, mi payo. Qué frío, me dio ese gallo, compadre. Me lo tenía preparado para mí para que, con razón, si ahí tengo un día. Un gallito, un gallito. Pero yo pensé que un gallito de echarnos una cubita o algo. No, miren, el mendigo gallo ese que me puso una arrastradorita. Pues compadre, aquí vamos por esta escuela, ¿verdad? Ahí mandamos saludos a mi compadre. ¿A quién le mandamos saludos, compadre? Pues a los que están en Houston, Texas. Compadre Homero Vásquez. Compadre Homero Vásquez. Y a toda la familia. Y a toda la familia. Y pues aquí hay un chorro de gente, miren, nomás, porque estamos en la escuela. Al parecer, como se conoce, ya viene la primavera. Son las rondas. Y bueno, hay mucha, mucha vida por aquí, miren, nomás. ¿Qué tal, señor? Pues aquí vamos llegando. Estamos ahora en lo que es en la colonia de Santa María de Guadalupe. Y ahí están las muchachas, ya corrieron, ya corrieron, Eva. Bueno, pues ni modo, se fueron las muchachas de lo que se pierden de esta guapura, ni modo. Bueno, pues acá vamos, ahora sí, ahorita vamos rumbo a la hacienda. Este que es el río, ¿verdad? Sí. Que se desbordó hace, ¿qué? Como... Hace unos meses. Cinco meses. Aquí este río se salió de aquí y afectó a muchas casas aquí de la localidad. Y ahorita ni lleva nada, ni una gota de agua. Pero ahí todavía están los rastros ahí de donde arranó todo. Pues les dices que grabe ahí donde yo iba la leña. ¿Aquí? Sí. Aquí donde lo espantó el tigre. Ah, sí, aquí en este lugar. Es decirle, aquí estamos, compadito, mira, donde lo espantó el tigre. Y fíjese que era tu recuerdo, entonces ahí que, pues aquí le tocó ver el tigre. Yo no he visto ni tigres ni osos. Entonces ahí le sacó un buen sustote. Hay que recuerdo. Le trae esto, compadre, miren nomás. Oye, es que sí parece como selva esto. ¿Cómo no sale ahorita el tigre aquí? Aquí, hombre, ya está escaseando el tigre, ¿verdad? Aquí en este barrio, aquí. Fíjese. Caña, acá hay más caña. Estamos a ir a la molienda, miren. Pues qué bonito se ve por aquí. Ahora sí que, como decíamos, con el payo que recuerdo le trae por acá. Está muy, este tipo de camino es como también cuando yo iba allá al rancho a Caroneros. Y sí, cierto, nada más de, yo de verlo me estoy acordando de mi niñez. ¿Qué se va a acordar usted? Y no lo correteó ni nada, nada más lo vio y se... Lo vio y lloró. ¿Ah, sí? Contó y leña que la dejó. Pero nada más se le apareció y se fue o qué. Mira, pues qué parece selva aquí. Mira cómo se ven. Parece que estamos llegando a Yurásil Padres. Pues mira, la barda es rústica y vamos llegando a lo que es aquí a... a donde era una hacienda. Oye, mira los arbolitos que están aquí. Aquí parece que está todo esto. Y ahí está, ahora sí que, la entrada. Bienvenidos a Hotel Quinta San Jorge en Tula, Tamaulipas. Un lugar donde se la van a pasar de lujo. Estamos ubicados aquí del Seguro Social en Tula, Tamaulipas. 30 metros, ahí está el anuncio, se meten. Es una propiedad tipo hacienda. Estaciones tu carro en frente de tu cuarto. Tenemos palapas, asadores, salón de eventos para 500 personas. Aquí pueden hacer su pachanga, 15 años, boda, reunión familiar. Aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar de lujo. Sí, tenemos forma de pago, tarjeta de crédito. Así, si no es quincena, vénganse después, ven cómo le hacen. No pasa nada. Aquí los precios son súper accesibles. Arrancamos desde 480 la habitación. Y está todo comodísimo. Este estacionamiento para que quepan camiones y vean la excursión. Aquí cabe el camión. No tienen que dejarlo a X cuadras. Vengan a disfrutar de Hotel Quinta San Jorge. Está súper bien. En Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge. Ahí les encargo su like. Ahí van a ver su... Subimos diferente información de Tula. Además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel. Y los teléfonos 832-326-0699. Los esperamos. Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge. Nos vemos raza. Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge. Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge. El bolote que está allá, o que es la misma barda. ¿Es barda, no? Ah, es barda también. Yo dije, es un árbol. Pues, ¿cuántos años tendrá? Que hasta tiene ahí enraizado unos palos. O sea, de... ¿Cómo está enraizado ahí ese árbol con la misma barda? ¿Cuántos años tendrá entonces esto, compadre? Uh! Todo esto era de una hacienda, mira. ¿Cómo están enraizados los árboles ya entre la misma barda? Mira nomás. Mira nomás. Son las bardas de la hacienda. Yo puedo aquí. Ya está otra, pues por aquí va a dar un poco de carro para allá. Es aquí, vean, este lugar aquí. No sé, como que camaron basura o algo. Como estamos, ahora sí que el Pitayas ahí se quedó almorzando, compadre. ¿Para qué le invitar? ¿Cómo se llama? Unas gorditas, bien ricas, que por ahí no sé ni cómo se las va a comer ahora con la máscara. Pero ahí se quedó el Pitayas ya. Y pues aquí estamos recordando estos lugares que ven. Es una hacienda. Los árboles que ven ahí están enraizados ahora sí con las piedras. Que... Pues estamos hablando que tienen años, ¿verdad, payo? Sí. Y ahora sí que por aquí un recuerdo, es que como se ve el camino. Parece selvático, parece como entrar a Yurásil Parga aquí. Y este, estamos aquí en Colombia, en la familia de Guadalipas. Este, conocido como la mula de Ocampo, Tamaulipas. Y por aquí decía que un recuerdo ahí que... Platíqueme eso que me decían desde el tigre. El tigre que espantó al tigre. Traía la carretiva para la leña, compadre. Ah, sí, la dejó ahí rumbada. La rumbó y este... Porque ahora sí que... Pues le dio miedo porque, pues imagínate un tigre y ver, es que sí parece selva aquí. Como es el hábitat, yo creo, de ellos. Ahorita por ahí vimos... Bueno, ahí en la casa ustedes tienen un tejón que... Que lo alimentan más que si estuviera suelto. Esto está bien gordo el condenado. ¿Cómo se llama? ¿Chita? Chita. Chita es de sembra. Y ahorita vimos dos que venían en el camino. Este, espero que se hayan grabado bien este que... Que por ahí este... Yo venía bien dormido. El pitel venía el que venía ahí jalando también ahorita. Y el que grabó ahí a los tejones se llaman, ¿verdad? Sí, tejones. También vemos una ardilla por ahí este que... Que por ahí esperamos que se haya captado. Y pues aquí estamos en este lugar muy bonito. Fíjate. Aquí para fotos, para modelos cuando... Es que cómo se ve. No sé si se ve igual que en la... Como lo estoy viendo aquí en vivo, pero está con ganas. Así que... Que muy padre este... Pues estábamos bien cerquita. Así cuántas veces he venido acá y no sabía de este lugar. Fíjate. Y para allá de aquel lado también viene siendo que... Lo mismo va él haciendo que... Pues vamos a caminarle para acá a ver que nos encontramos. Bueno, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Entre la hierra. Tenemos que tener ahí mucha... Y ahorita pues ya se viene también lo que es el otoño y todo. Digo el otoño. Viene la... Ya pasó el otoño, ya pasó el fresco. Mira, cómo está aquí. Como le digo, los árboles están enraizados. No, hombre, pues cuántos años tendrá esta cosa, era. Años y años y años. La historia es no saber nada de vibro, oye. Cómo está ahí, está enraizado. Hoy. Uh. Se oye eco. Este lo va a quedar risco. Oye, no hay una vibra aquí. Se acaba un pinche. Mira nomás. Esta como que era una casa. Se oye eco. Sigue el eco. Cómo está enraizado. Ahí lo que les decía a los árboles. Mira nomás. Enraizado aquí. Todo. Pues don Homero no me había dicho este lugar. O sea, son años. Años. O sea, eso es algo que... Que está pegado. Todo el árbol está pegado con la barda. O sea, años, años que hay que tener este lugar aquí. Ya hace prácticamente el árbol es la barda, más bien es parte del árbol. Pues aquí estamos. Ahora sí que, como les decía, hace rato por ahí venía platicando. O sea, se borroso que... Ahí está. El pitayas. Como que se... Ahí está, se hace claro. Luego me quedó asombrado, Homero. Pues no me había dicho de esto, de cómo está aquí. Este es el árbol. Esta es la pared. Y pues ahora sí que espero no encontrarme el tigre que usted se encontró por acá. Porque sí. Acá... Parece que está muy bonito este lugar por acá. Muy selvático. Y ahí está la barda. Ahí está la barda. La barda que es parte también de lo que es... Este... Puse esta... Esta bonita finca que no sé qué sería aquí. Una hacienda, pero... ¡Uh! Años se tendrá. Desde aquí es Santa María de Guadalupe. Yo siempre quise ser explorador. Quise ver... Y nunca me imaginé qué parte de mi jale iba a ser esto. Andar conociendo. Y más que nada, todo está en mi lindo Tamaulipas. Vamos a estar recorriendo muchos lugares, muchas haciendas. Hay unas historias que me han contado que también espantan. O que se han encontrado... Este... ¿Cómo se llama? Cabrón, esta pica es como tipo de pin. ¿Aquí? ¿Dónde pasa aquí? ¡Oh! ¡Ey, pues me he hecho! ¡Vamos a ver! Que me... Que me han dicho que como que también hay tesoros. Dicen, son las leyendas que platican. Y esperemos algún día andar grabando en todos esos lugares. ¡Ay, pues me he hecho! Aquí vengo después de la tunda que... Que le pusieron al Pitayas ahí. Ese gallo bien bravo ahora. Yo aquí vengo todo espinado. Vieron nomás, acá está la otra parte de la casa. Mira. Aquí está. Pues, ¿sabe qué sería todo esto, Payo? Yo creo que aquí tenían unos molinos de sacar agua. ¿Molino? Sí. O sea, que ahí era un pozo como de agua, como dicen. Yo creo del río. Ah, sí, ¿verdad? Pues lógico, sí, cierto. Acá está el río de este lado. Y pues aquí está, yo creo, donde... En el que chambeaba para jalar el agua para la hacienda. ¿Nunca han dicho como cuántos años tiene esto? No. Pues simplemente con las raíces. Los árboles que están ahí. Es que ya no es el... Ya no es la hacienda, no es la barda. Es el árbol que cubrió a la casa. Y ahí queda nada más restos. Esto ya es propiedad privada, ¿verdad? Sí, pero ya es parte de la hacienda también. Sí, digo, pero ya es parte de propiedad privada esto, ya. Ah, ya tiene dueño, ya. Y ahí está, ya. Muy bueno. Ahí está la molienda. ¿Dónde? Acá, a este lado. Pues este río ahorita no lleva agua, pero cuando lleva, agárrense porque no anda todo el pueblo. Aquí ya no hubiera nada así que protección civil y todo. O sea, aquí como que acaban de limpiar, ¿verdad? Sí. ¿Esta planta de qué es? Tiene bastantes espinas, no sé cómo se llama esta. Corozo. ¿Corozo? Sí. ¿Pero no da ningún fruto ni nada? Sí, es como un coco. ¿Este? Sí. Ah, mira. O sea, aquí está. Ahora sí que aquí hacen molienda de caña. Hoy pues no nos tocó suerte de que estuvieran haciendo. Por allá está donde el cajete, donde pues sale el jugo de la caña para hacer el piloncillo. Y allá está donde mueve. O sea, todo sí en proceso. Ya por ahí ya habíamos grabado alguna vez. Este, pues bueno, hoy nos tocó suerte. Y acá hay vacas. Bueno, mi padre, aquí estamos en un lugar que, o sea, sí, aquí hay dos lugares de molienda nada más. Sí. Este, este lugar de quién es? Este, esta molienda es de la familia Martínez, de Federico Martínez. A mí le creo. ¿Dónde está él aquí? ¿Es de aquí? Sí, es de aquí. Ah, bueno, ahí todos se encuentran, pero aquí hacen que piloncillo y todo. Piloncillo. Uy, todos los, me comparen. Ahí vamos, ahí viene de chambear por allá. Bueno, pues es que ya andamos en la sierra, ¿verdad? Pero andamos más para arriba. Este, y bueno, así que aquí este viene siendo el que, de la molienda. Miren nomás. Aquí es donde ponen el arado, pues mula, burro, de repente ahí ponen, ¿verdad? La vez pasada te pusieron un carro ahí en Yera, te andaba un carro vuelta y vuelta, igual te lo quieres estar gastando gasolina. Y aquí está donde, bueno, pues todo lo que es la de la molienda, que viene siendo, pues, la caña, lo que, ahí está. El motor, no es que no es motor, esto viene siendo el molino. Mira. Ahora es que llevo la cámara más para acá. El molino, se agarra dando la vuelta y ahí me va metiendo la caña, ¿verdad? Sí. Me va metiendo la caña y va saliendo todo lo que es el jugo por este lado, que está acá. Aquí está. Cabrón, 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 ya tiene estas cosas, ahorita lo recomendamos. Pero compañero anda, lo operamos, ¿verdad? Sí, compadre. Sí. Porque ahí este, ahora sí. ¿Sí puedes subir? No, no, no. A ver, a ver, a ver, ahí va. Estamos haciendo terapia, este, ahora sí que de a fuerza la cosa. Hoy. ¿Cómo se escucha el ruido? De todo, eso viene siendo caña, ya que ya molieron acá a este lado. Ese viene siendo el cajete. Gabazo. ¿Gabazo se llama? Sí, Gabazo. Ahí es donde ponen todo el jugo que sale, para que empiece a hervir. Y bueno, ahí está ahora sí. Y aquí es donde lo ponen. La hornilla. La hornilla, mira. Aquí está todo lo que, ahí ponen lo que es, pues viene siendo el horno, ¿verdad? Para que la gente entienda. Y ahí se pone lo que es aquella, en la puntera, se pone aquí en este lugar, para, pues ahora sí calentarlo. Cuando hierve y todo, tiene su punto y todo, para que salga el piloncillo, ¿verdad? Así es. Que es el que toca, aunque ya aproxima, el piloncillo se da mucho ya en esta Semana Santa, ¿verdad? Sí. Bien, la capirotada y todo eso. Y pues bueno, aquí estamos, ahora sí que de este lugar. Nuevamente, su primo, ¿cómo se llama, amigo? Federico Martínez Céspedes. Federico Martínez Céspedes. Pues bueno, aquí estamos desde este lugar, que bueno, hoy no tuvimos suerte para encontrar la molienda. Pero bueno, esperemos ahí grabarlos próximamente. Y bueno, a ver si estamos en contacto con el palio para ver cuándo van a hacerlo, para ver si nos dejamos venir. No pueden faltar las cocunitas, mira. Ahí está el pocillo ese. Está el rastreillo ese. De Guadalupe, aquí de conocido como La Mula, de repente como que se pone oscura esta cosa. Ahí está, se esclarece. Esperamos llegar ahorita que el Pitaya no se haya comido todas las gorditas, porque pues ahí se quedó almorzando. Nosotros acá nos vinimos a chambearle un ratito, a conocer estos distintos lugares. Pues bueno, aquí me dejaron este lonchecito. Unas gorditas. Pues aquí mientras se fueron a chambear, me voy a comer unas gorditas. Tengo un hambre bien buena. Y no puede faltar este gancito, mira nomás, para el postre. Ahora está. Ah, mira, ya, mira. Esto, sí, mira, mira. Yo soy el Pitaya. ¿Me ocuparé, verdad? A ver si nos ponemos pedos ahorita con estos tequilitas, pero... O sea, vamos a echarnos aquí lo que es este rico almuerzo. Es que traigo mucha hambre. Pero bueno, vamos a dejar que nos echar por aquí. Y aquellos que se vayan a jalar ahorita. Ahorita nos vemos. Mira nomás, estas ricas. Ahora sí que gorditas que por aquí prepararon. Sí que son, a ver. Mira. Me viste con jamás. Vamos a entrarle porque traigo mucha hambre. Y aquellos que se vayan a trabajar. Yo soy el Pitaya. Y el Pitaya soy. Y pues bueno, le mandamos un saludo por allá a Donomero Vázquez y a toda su familia. Por allá está Houston, Texas. Y ahora sí que un saludote a toda la gente, a todos los paisanos que sean un docampo de Tamaulipas. Y pues bueno, ¿cómo se escucha el ruido? De las abejas. Ya después de este rico almuerzo, que a ver si no se enojan porque no les dejé nada, hombre. Aquí es pura miel. Pura miel. Hoy nomás. Ahí sigue el zumbido. Yo soy el Pitaya. Hoy. Y el Pitaya soy. que rico pues bueno mientras llegan acá y vamos a echar una siesta a ver si no me apino es que vaya aquí hacen pulque también aquí hacen pulque, bueno fíjate compadre entonces este viene siendo la guapilla y ahorita venderán pulque o no no, este no hasta que muelan hasta que muelan con eso hacen el pulque mira la guapilla como es conocida pues ahorita venía platicando con mi compadito que yo todavía venía dormido les digo el pité es el que andaba grabando este hay una cuesta ahí en, veniendo de Tula o campo que este casi saliendo de Tula este que está raro va no saben si es el magnetismo para la otra vamos a regresar otra vez vamos a traer a una, como se llama como dice una para medir ahí para medir ahí, no medir, para checar y calcular si está de subida o de bajada en un nivel un nivel un nivel porque pues es una cosa, o es magnetismo este, o es como visión óptica ahí que, 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 que nosotros es como ahorita está como aquí de bajadita pero pues allá está medio raro porque el carro pues está así y el carro en lugar de ahí se va para arriba entonces pues vamos a checar eso también tantas cosas que tiene Tamaulipas que hay que, que hay que checar y pues es lo que estaremos haciendo bueno así que bueno ahorita ya vamos a echarnos unas gorditas esperemos que que tengamos ahí gorditas ya se quedó comiendo allá nosotros nos vinimos para acá a verla de la molienda y pues bueno le mandamos un saludo por allá compadito a Romero Vázquez ah si que está ahí este y ahorita vamos a platicar bueno yo ahorita voy a hacer otras cosillas por ahí y el Pitade va a estar ahí platicando con el papá de mi compadre con el Pío Martínez ¿no? ¿ya? Pío Martínez se le dice ahorita vamos a estar platicando con él ahí que por ahí también ahorita estaba risi risi porque el gallo que tienen ahí le puso y así ha sido broncudo desde bravo desde chiquitillo que dicen que le fregó el pico ese el señor Pío dice que le fregó en el pico a lo mejor agarró coraje con todo si es bien bravo ese gallo pero bueno ahorita ahora sí que estamos aquí ya vimos lo que fue la hacienda parte de la hacienda la molienda y este pues llevamos para allá y este y pues sí para ese lugar selvático y recordando ahí que cuando vino a la leña el señor Homero Vázquez aquí le salió un tigre y ahí aventó la rumbó la carretilla y se fue para su casa corriendo llorando dice porque dice dice que se fue llorando yo no sé es más ahí está todavía la carretilla ahí está todavía después de cuantos 20 años no sé cuantos 30 años tranquilo está bien padre aquí te relajas bastante en el campo por eso puede ser como en México no hay dos como en este campo no hay dos esperemos que pues estas tomas ahí las le doy muchos recuerdos a Don Homero y en serio está agradable está fresquecito y muy bonita y no habíamos venido ni sabíamos y está bien cerquita aquí en Santa María de Guadalupe ese lugar que está ahí se lo recomiendo para las fotos a la gente que es fotógrafa este ahí para que para no tomen está como que unas barras ahí y se ve bien fregón por unas fotos pues aquí estamos por espuelas y caballos vamos a almorzar ahora sí que el pitay se quedó cuidando las gorditas ahorita vamos a echarnos un taco y ahí seguimos grabando un saludo para Don Homero Vázquez hasta Houston, Texas y ya re por los alcance y aquí está parte de la hacienda aquí están piedras que están larguitas y luego aquí puras piedras caballocitas y acá otra vez como que me imagino que aquí era un camino que no sé para qué utilizaban o como que era el camino de la hacienda aquí se venían y aquí venían entonces algo para algo era como tipo bodega o algo así y pues ahí también está el lugar donde agarraban para agua para del río y pues ahí yo sé que está pues ahí está la entrada y aquí está este caminito que siempre como que a veces quisiera recordar uno como en las películas qué es lo que fue antes qué para qué era esto porque está entre la sierra y si hablamos de que están incomunicados pues no sé si aquí fuera un pueblo antes o nada más era la hacienda pero estamos retirados de Ocampo a Tula estamos como que a la mitad está retirada entonces sabe de qué sería esta hacienda que está por acá 30 kilómetros a 30 kilómetros estamos aquí estamos parte de nuestro Tamaulipas querido señor como dice compadre que aquí ha venido Raza a buscarle aquí a ver si hay tesoros y no encuentra nada como hay mucha gente también bueno es que cuando es parte de las ruinas es lo que andan de repente que a ver si dejaron un tesoro o algo que me imagino como quiera si a ver cosas enterradas de repente ahí que hubo algo ya no tanto oro pero a lo mejor si pues algún tipo de pues ahora si sartenes y esos muy viejos porque les digo aquí volvemos a lo mismo es una barda de piedra pero ahí el árbol ya se adueñó ahí salió ahí se encarnó y está el arbolote entonces estamos hablando que cuántos años han pasado no sé pero aquí está aquí era como el corral de aquí vamos en este camino ya bueno vamos a almorzar como les digo este y hay cuenta pues aquí nos topamos a un señor es lo que les digo esta gente de campo no se cansa ahí pega el reflejo al sol y aquí está vamos a ver como se llama el señor saludos que onda ya va para el chamba o que a chambearle un rato que si va a chambear para que se la tome bueno está limpia ándele dios lo bendiga esto es mi gente mire nomás no escucha bien el señor ándele vamos caminar para no tuyerme ándele eso fíjense lo que dijo va a caminar para no tuyirse gracias dios lo bendiga muchas gracias don va a caminar para no tuyirse porque esta gente aquí del campo así como lo ven ya se mueven y todo por lo mismo vea mi payo si así es quien viene siendo el señor don pascual camacho mejor conocido como don tuto don tuto mire pues ya está cansado el señor se ve pero como dijo él voy a caminar para no tuyerme y algo va a hacer para ahí lleva el machete y lleva lo que es este pues ahí una una soga sabe que ir a hacer pero va para allá y este pues bueno a mí me emociona ver todo este ahora sí que toda la gente que tiene una edad ya avanzada y que no se da como dijo él ahí está la palabra clave voy a caminar porque si no me tuyo eso es lo importante y pues bueno y a veces nos quejamos nosotros que andamos bien jóvenes más jóvenes ya estamos viejos pero más jóvenes que ellos de repente y ahí uno se anda si te quedas en la casa sentado te tuyes y eso es la verdad y miren aquí va don tuto pero no se ha comido las gorditas compadre que quien no las hizo ahorita compadre y las gorditas donde las compró cuando ya que no las hizo mi hermana ah su hermana ah ok ok ya pensé que las hacía bueno pues este esperemos alcancemos parte de esas gorditas oiga a ver si no se las comió el pitayas ahí y llegamos para allá después de ver la hacienda la molienda y pues bueno pues aquí estamos esta es mi gente de Tamaulipas hay un saludo a la familia de un tuto que se llama como Don Pascual Camacho pues bueno aquí vamos Dios me lo bendiga mucho ya re porque nos alcanza pues bueno esto bonito mira mucha actividad aquí en Santa María de Guadalupe ahí están los chavitos de la primaria creo que hay concursos de todos los tejidos como un tipo limpiada algo así y pues bueno que bonito ver mucha vida o en este día que vinimos grabamos muchas cosas por acá hay mucha gente de todos los tejidos hoy nomás hoy nomás como bailar no pueden faltar los antojitos aquí mucha gente aquí en la ahora si es Ignacio Zaragoza aquí en la escuela primaria de Santa María de Guadalupe mira cuánta gente hay qué bonito qué bonito un cabrito está bien chiquitito este le anda chingando las matas así la trague que trae no era otro señor o si es el se cambió de gorra entonces también es bien catarrino es bien catarrino el chivo loco le dicen el chivo loco bueno aquí vamos andándole a aquí la tiendita esta tiendita aquí del padrino de 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 vamos a ver ahorita hoy una vez compramos unos refrescos ahí para echarnos a ver si alcanzamos los gorditos aquí es aquí es aquí es donde venía compadre a pedir el fiao dice acá está adentro ¿cuándo está Oscar? no está no está no está aquí estábamos de la tiendita voy a ir a por un cocón para ver si para comer unas gorditas aquí es donde venía ¿se acuerda? ¿cuántos años? y no más mira esta esta una una calandra ya ¿cuántos años estos recuerdos serían no más? pues aquí es donde venía pedir fiao dice a nombre de otra persona está buena esa me mandó fulano de tal que se va a salir buenas tardes si tiene coca se oye si hay voy a echarnos una para comprar una coca la madrina ¿a usted la madrina? de este de Homero dice que aquí venía a sacar fiao cuando estaba morrillo ¿a poco si venía? ¿verdad? no no sé si yo creo que si me acuerdo un poquito si de él pues ya hace mucho que se fue para allá para el otro lado hace mucho verdad y venía a sacar fiao que dice a nombre de otra persona a nombre de otra persona pues uno se acuerda que él era pero no está ahorita él aquí no está allá en otro lado ya ya tiene mucho si ya si ustedes vienen siendo padrinos de qué de bautismo de bautismo mire no pues está bueno y el padrino ¿cómo se llama? se llama Oscar don Oscar ahorita no está don Oscar no no está anda trabajando anda chameando si ¿a quién mismo? anda aquí en las cañas en las cañas corte de caña aquí es lo que se hace estamos en los campos de tablipas es muy clásico lo que es el corte de caña si no es eso no pues está bueno pues ahí si gusta mandarle un saludo hasta Houston, Texas a Don Homero si no pues sí muchos saludos ya está por allá y bueno pues aquí nos mandamos a grabar porque quería ver pues ahora sí a recordarse de sus padrinos ya cuántos años que no lo vemos ya ni se acuerdan oiga ya pues yo no me acuerdo ya pues ¿cuántos años tiene ya mi compadre? ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? sí ¿catorce? catorce años ya tiene que estar por allá ya tiene buenos años pues está bueno oiga no pues bueno te vamos a a comprar aquí una coquita para almorzar ándele gracias ¿cómo se llama? orejones orejones mira los orejones los arbolotes como decía son los que cubren el solar con esos dos hay sombra para todo aquí para todo el solar está grande sí bien flor de dalia dice oiga mira la florezota todo el palo solo y aquí tiene otros capullitos ajá ahí lleva más ahí lleva más mira que hermosa flor ¿qué? ¿esta se da aquí nada más en estas fechas? sí por ese tiempo sí ahí ya se cayó una pero ahí siguen más botoncitos ahí está la flor de dalia grandotota no la había visto esta pues bueno nos vemos aquí doña Olga tiene muchas matas era muy bonita muchas flores tiene muy florida su casa aquí está como que se acuerda de repente como que no pues ya si no pues venía a sacar ¿cómo dicen? a nombre de otros pues ya si no aquí siguen las calles oiga y estas están empedradas así o fue del mismo río no están empedradillas oye pita ya te comiste todo ¿qué onda? ¿qué pasó? pues es que no me dijeron nada pues era para todos tú te lo comiste mira nomás ya no nos gastas nada nomás me dio unas gorditas y pues yo traía mucha hambre ¿qué quieren que hiciera? ahora ¿cómo le vamos a hacer? te acabo de andar allá en la hacienda y todo el rollo por allá anduvimos en la molienda y todo el rachadote ahí por eso pero yo no tengo la culpa no pues ya ni la friegas compadre ya venga ya venga pues ustedes ¿por qué la dejan ahí? pues bueno ya ni modo bueno ya que ¿cómo ven compadre? el pitaz nos dejó sin almuerzo ya ¿y ahora qué vamos a comer? pues es lo que le digo pues estas gorditas estaban bien ricas ¿cómo ven? ya el pitaz nos dejó sin almuerzo no se preocupe como que esto no te hace las gorditas que están de gorduras ahí de veras compadre no hombre pues es que hay disculpe bastante que este pitaz está de echadote ya nosotros fuimos a trabajar y él aquí se quedó pero bueno muchas gracias compadre como quieran por toda la hospitalidad y que ricas gorditas que ahorita nos vamos a echar y pues aquí está bien tripado por allá era pues ni modo así es parte de ya ni friegas pitaz en serio que vergüenza contigo pero bueno compadre muchas gracias ahorita vamos a echarnos las gorditas que nos dio su hermana ¿cómo se llama su hermana? Lorena Martínez Lorena Martínez bueno pues le agradecemos mucho a su hermana Lorena Martínez y pues bueno ay ahora sí nos quedamos sin comer las otras que estaban que las otras estaban yo creo mejores que estas que nos van a dar porque eran las que nos dieron especialmente y aquel pitaz se las trago todas bien nomás pero bueno pues aquí estamos ni modo compadre este pitaz ya chinga ya estoy como niño acá pero pues ya lo que me comí ya ni quien me lo quede también es como que ahí ahora sí que muy buenas las gorditas de huevito que nos echamos por ahí con chile y pues ya ellas que coman ya ahorita ni modo pues aquí estoy ya ahora sí que con mi compadito el pío Martínez yo creo que son mentiras de eso porque ahí estaba él y no dijo nada y pues ya con qué ya ya la regañada me vale como que ya como que me las echenga oiga y usted por qué le dicen el pío Martínez porque le estaba quitando el alimento a los pollitos pero para qué se los quitaba pues para comerme yo también ¿a poco así? sí bueno y ahí le pusieron el pío pues sí ¿es cuando estaba morrillo o qué? sí bueno más y pues oiga ¿y de dónde sacó ese gallo tan bravo? no pues ahí lo trajeron ahí lo trajeron como un gallo como un regalo y dice que no tiene un pico algo así no no tiene porque el otro se lo quitó cuando le tiró el piquetado este se rompó y le agarró el pico y salió pues es bien ah es lo que está el condenado y es bien bravo mire 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 o sea le fregaron el pico sí y como le agarró contra todos bien condenado aquí está ahí bien bravo mire 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 vete pa allá vete pa allá le no se quita bien el socarron y bien bravo mire no se cuantos guerquillos habrá si de socarrones que no hacen caso pero este es bien mire 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 de y por allá no aquí y aparte está ¿cómo se llama la chita? la quita la sierra de morrito es ahora sí que aquí está más corta que en la cierta bien conciente mucho de todo y usted me dijeron que ustedes se ventaban por ahí los chistes oiga no este es el bailarín el chivo loco le dicen como está compadre aquí estamos ya va agarrando energía de compadre con el chumper a ver si no se le pone al brinco el gallo que está por acá y bueno ahora sí que estamos muy cómodos también por allá vimos lo que está un como se llama un horno un horno un horno y ese si hacen ahí y ese que fue las empanadas está en caliente todavía y mandamos grabando eso la intención era pero este condenado que está acá no me dejó se agarró a picotarme de las patas pero bueno pues aquí estábamos algo que le quiero mandar al señor homero más que esta en Houston oiga un saludo por ahí está muy bien está muy bien trabajando y que aproveque que no este no se puede trabajar pues le mandamos un saludo hasta por allá y pues a ver si nos ante un otro ronco al no ya no aguanto que se me dio unos piquetazos con él acá y pues le mandamos un saludito por allá venga Sampaio venga salito por acá ahora de que lo estoy haciendo caminar lo acaban de operar y bueno ahí ahorita también hice caminar a don Pío y pues ahora sí que desde la colonia Santa María Guadalupe ya me voy a pedir porque voy a agarrar el chumpe ahorita compadre ahorita vamos a agarrar el chumpe aquí y pues agradeciendo compadre a don Homero pues muchas gracias por la invitación acá ya el compadre después la se cae ya se fue y anda bien enojado porque le comemos el lonche jajajajajajajajajajaja pues estaba bien rica las gorditas ahí pues no llegaron temprano pues ahí me le eché y ahorita vamos a echar este aperitivo mira nomás a ver si no me lo quita el chivo loco ¿Cuántos? ya le agota la botellita a ver ya llevo la mitad jajajajajajajajajaja no manches ahí esta ahí esta ahí esta no esta bárbaro para el chumpe mi compadre pues ahí le mandamos un saludito a mi compadre Homero Vázquez ahora sí que aquí estamos desde la colonia de Santa María Guadalupe conoció como La Mula pues bueno nos despedimos vamos a andar luego No, no te trajo aquel vato De esto va el valero Iba a poner a ver si sabían jugar el valero Ahorita, pero pues se nos quedó allá Pero bueno, ahí para la próxima Vamos a retar aquí al Pío Martínez Vamos a ver si es cierto Si sabe meter el palito En el hoyito con el valero Con el valero, vamos a ver si puede por ahí Y pues bueno, nos despedimos Muchas gracias, Dios los bendiga mucho Y ahí estamos, ahora sí que Saludando a toda la gente entre espuelas y caballos, compadre Y aquí está su amigo El Pitayas También de irnos Por ahí estábamos viendo una bañera Que el chavito que danza, ¿ya compadre? ¿Cómo se llama? El Brandon, un saludo de todo el Brandon Mejor conocido como el Bercero El Bercero De la mulita que por ahí grabamos El día 12 de diciembre ¡Tú cállate! Estamos aquí, compadre Tú me la déjame si vas a ver ahorita, compadre Este Aquí está una alerga ¿Qué es lo que hay en la alerga, compadre? Tiene su granjita de mojarras Granjita de mojarras Cuando hay agua en el río El batillo se viene Va a ir pesca y las hecha aquí Ya tienen no sé cuánto Piofeta El Bercero aquí De lo que es De elegido la mula Y ahorita vamos a ver tú Que hay un mendigo Porque me la debes Saludos, panarrasas Saludos, panarrasas Ahora sí le tomé trago fuerte ¿Cómo, compañero? Saludos No ¿Dónde? ¿Cómo eres? Ah, me espero Vamos a invitar al chivo Loco Una vuelta Oye, pues me voy a morir aquí Por estar piteando, compadre Aquí estamos con el chivo Loco Míralo, míralo Ya se puso más tío Que ya no 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 Míralo, para tu lado ¿Por qué no? Te digo Aquí estamos con el maestro Ahí me está regañando Ahí estamos, compañero Muchas gracias Es de Santa María, guay, loca Con el chivo Loco, compadre ¿Qué tienes, pita, ya? Pues el chivo Loco me hizo bailar Y di pu**as vueltas Ya no más, marido Que borracho Mira nomás Hoy nomás Y este corrido se va hasta Ciudad Ocampo Tamaulipa, Sega Para Don Pedro Vásquez Vámonos Va despacio en su paso Pero va de frente al camino Una historia va quedando atrás De su vida mucho hay pa' contar Se las cuento aquí en este corrido Desde el rancho de Santa María Y de Ocampo allá es el municipio Si una victoria la capital Y la caña sabe trabajar La pasión sin dudar del amigo A su esposa la quiere Celiria Rivera a sus ojos De su hermano no se ha de olvidar De ese Emilio que en el cielo está En su mente lleva su recuerdo Esta era Es la bajada y la subida Y aquí es donde les digo Que es Esa subida que se ve ahí Es la que A ver Párate por aquí Alejandro Párate por aquí Párate por aquí Para si No viene carro por atrás Bueno, es de subida Ahora sí Ponlo en En neutral Y si se fijan Ahí están las ramas Vamos avanzando pa' arriba Eso es lo raro de aquí Que ahí se ve donde ustedes vieron Como está pa' arriba Y ahí vamos avanzando Aquí está Neutral Y ahí vamos pa' arriba En lugar de ir pa' abajo Y de hecho si corres tú pa' allá Se siente bien liviano Y si te vienes corriendo de bajada Se siente bien pesado Eso es lo raro de aquí Y ahí le va a socorrido Mi compo Homero Vázquez Con todo cariño Vámonos Comenzó De mero a bajo Se forjó Como los hombres Los consejos De su viejo Lo empujaron Pa' adelante Y siempre Lo han protegido Su madre Y sus bendiciones Colonia Santa María Del municipio De Ocampo En el mero Tamaulipas Pisaron Sus pies descalzos Ese suelo Tan querido Ay Dios Sus primeros pasos Tiene amigo Verdadero Poquitos Pero sinceros Y un saludo Y un saludo Para Rogelio Ruiz Hernández Entre escuelas Y caballo Y arre que nos Alcanza No alcanza Y un saludo Y un saludo Bonito Es el valle De Texas Ahí en Houston Enradica Su negocio Va pa' arriba Su humildad Nunca la olvida Tampoco Olvida Sus tiempos Que no había A las tortillas A las tortillas Ayuda Siempre al que ocupa Al que esté Necesitado Es derecho Y lo demuestra Trabajador Muy honrado Su negocio No descuida El béisbol Lo ven jugando José Homero Así se llama Y también Vázquez Rivera Cuando quieran Saludarlo Su mano Siempre la brinda Pronto lo verán Paseando Allá por Santa María Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice Mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan La ab four Estaña Boa Trabajador Subtitulado Tu ¡Gracias!